Cuéntanos qué te pasó a esta hora de la mañana, Raymond. Se me viró un galón de doctor mecánico en el baúl. Ok, ustedes se preguntarán qué hacemos. A las 5 de la mañana, echando gasolina. Pues esta es la situación. Nosotros vamos a hacer un road trip hoy. Pero no un road trip normal. Nosotros vamos a dar la vuelta a Puerto Rico. Completa. Por el Laus Láligo. Por toda la costa. Con la gasolina exacta. Vivoa tiene 6 galones. Vivoa tiene 6 galones. En teoría. Y le vamos a echar 6 galones más. Porque la vuelta son 280 millas. Y si hacemos el MPG perfecto. Pues puede que nos de exacto. Para volver a llegar a este mismo puesto de gasolina. Prender señores y señores. Acaba de prender. Estás listo? Estoy listo. Estoy listo. Estoy listo. Vamos al momento. Eso ha. Todo esto de mansiones sale. Estamos listo. Estamos listo. Stop Trip and Sisi. Llegamos a la número 2. No, esa no es. ¿Esa no es la de la capa? ¿Esa es la de la marginal o no? No, no, no. Ahora es que empieza el verdadero juego. Esta es la parte más difícil. La número 2. Estamos llegando a Medio Tanque. Llegamos a la 2. Tengo miedo. En Atillo estamos. En Atillo. Tengo miedo. Esto es lo más rápido, más lento que he ido en mi vida. Porque aquí el chiste no es rápido, es no parar. Pero estos cabrones no están ayudando ninguno de los otros. Sí, bueno, yo saben que estamos en el lugar. ¡Dale! ¡Diam! ¡Diam! Es que va al lento, pero puñeta. ¡Dale, muévanse! A la Pathfinder, a la Pathfinder, a la Pathfinder. Me voy a la Pathfinder, le voy a la Pathfinder. ¡Qué malvito! ¡Qué... olduğunu. Qué mamabichos son los dos. ¡No, no, no, no! Eso era ¡Demonios! Vamos a traer un puertorriqueño aquí. Síguelo. No, vamos a ir para acá. Tecnicamente no está rompiendo la ley. Veo lo que hiciste ahí. Verde. Ah, la cogiste ahí mismo. Tiene que cuenta. ¡Ey! 130... Como 135 millas, creo. Exacto. Medio tanque aquí va a ser un cuarto. Estamos más arriba del verdadero medio tanque. Nos dos. Y otra verde. Vamos ganando. Cambio de parque aquí de la esquina. De la esquina, son tres. Y ahí, hay en dos, pero después de la otra luz. Para mí. Ah, cambio. Cambio el solo ya. Cambio el solo ya. Vamos ganando. Ok. So. Tenemos que llegar a Mayagüe. No sé, no sé cuántas millas. Mayagüe es el medio, ¿tú crees? Mayagüe es la mitad de camino. Yo creo que Mayagüe es más o menos la... No, yo diría... No, ponse en la mitad. Si nos vamos por área, ponse en la mitad. Sí, exacto. Diantre. Esta luz he cogido más trigo. Tenemos que llegar... El solo da, el solo hay. Está bien, está bien. Tenemos que llegar a Ponce con más de un cuarto. Y estamos vivos. Y estamos por atillo. Tenemos un cuarto para llegar a Ponce. Exacto. Tenemos más de un cuarto para llegar a Ponce. Está bien. Llegamos, llegamos. Estamos bien. Mira, se va a cambiar para allá. Bueno, vamos por... Quebradilla. Ya está saliendo el sol. Ya está amanecido. Todavía no hemos llegado a medio tanque. Estamos bien. Llegamos a 55 millas. Nos han cogido las luces. Hemos tenido un mixed resort. Nos cogen un par verde y un par nos han cogido roja. Está bien, está bien. Y estamos... Vamos chilling por ahí. Ya está fresquito. No hay tráfico. Nos han cogido un poquito de tráfico. O sea, carritos lentos al frente. Pero ya estamos en un ponche de gente que va rapidito. So... Vamos bien. Raymond está haciendo stories. Influencer. Sí, pueblo por pueblo. Influencer. Bueno. Y creo que vamos a desayunar en Mayagüez, ¿verdad? Vamos a tratar de pasar toda esta área. Lo más malo. Porque esto es lo más... Semáforo que tiene. Ah, es viento. Bueno. Lo más semáforo que tiene. Este... Para seguir metiéndole. Ya cuando estamos cerca de la autopista. Ya cuando estamos cerca de la autopista. Ya cuando estemos cerca de la autopista. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estamos bien? Estamos bien. Vamos bien. Yo creo que ha mejorado la cosa. En relación a los semáforos. Vamos con el aire apagado, con los cristales un poquito abajo No hay tanto tráfico Vamos bien, vamos bien que ahora es Estamos a 43 minutos de Mayagüez, 28 millas A las 7 y medio deberíamos estar allí A las 7 y medio, bueno, yo estoy en Mayagüez Y por allá abajo comemos y pasándolo a los puestas de gasolina Como si no nos hicieran apagado Ahora sí, paramos a cogerle un break Mi guagua cumple 300 mil millas ¿Y cuántos años? 21 años tiene 21 años y 300 mil millas Eso es adulta Se puede decir, casi clásica Ya es adulta Lo que estamos haciendo es Estamos tratando de dar la vuelta a Puerto Rico Especulando que vamos a dar Las millas por galón máximas que dio la guagua cuando nueva Que eran 24 24 daba en la autopista Daba 21 all around Pero yo hice agua mucho y yo he logrado 20 millas por galón solo Lo hicimos más difícil, lo estamos tratando de lograr 24 millas Eso es lo que vamos a hacer Calculamos la distancia Calculamos la distancia, más o menos la gasolina que nos quedaba según las millas corridas Y tenemos Se supone que 9 galones, más o menos No nos debe quedar de gasolina Y hemos corrido 70 millas Entonces tengo que correr 200 millas con 9 galones Nissan Frontier 2001 Motor 2.4 La lavamos ayer, bien chulita Bien chévere Estamos oficialmente en medio tanque Tengo miedo Tengo miedo Ya salimos de Mayagüe, estamos de hormiguero Ya se acabaron los semáforos hasta Nuevo aviso Se acabaron los semáforos Vamos chilling por ahí Autopista Tenemos un poquito medio tanque Si pasamos Ponce con más de un cuarto que se supone Yo creo que llegamos Vamos a desayunar Vamos a ver qué es la que hay Ah, tenemos que comer ¿Dónde carajo vamos a comer? No sé Algo que esté ahí Una panaderita Una panaderita Bueno, pues dale A eso vamos A eso vamos Bueno, Raymond, ¿qué tal el sándwich? No me meten No me meten Están buenos Ahora se supone que es suave por ir para abajo Hasta que lleguemos otra vez a Guayama Nosotros no trajeron las luces y esto Pero yo creo que para allá no hay mucha luz Y nunca he cogido por ahí No hay mucha luz Y no creo que haya mucho tráfico Mucho de más Mucho de más Fantástico Estamos a mitad camino 135 millas Y nos queda la mitad Nos queda más de un cuarto Vamos bien El plan va bien Más o menos la mitad lo que echamos Sí El plan va bien Y vamos a mitad camino Vamos por Ponce ya Update Aparentemente el autopista está más cerrado Más adelante está cerrado Nos va a enviar por la costa Un poquito más adelante Nos vamos por la costa Se aprieta la cosa Se aprieta la cosa Las añadió como una mía Pero tráfico es lo que me da miedo No contábamos con esto No Y está cerrada Está cerrada Lo dice el O sea no quiero llegar allá Y encontrame un tapón cabrón Porque aparentemente Si hay un tapón en la salida Donde dice que está cerrada Es que está cerrada So Vamos a bajar antes Mira Rimo y yo Acabamos de realize De entender Que nos queda Un poquito más De cuarto de tanque Para llegar a Levitown Desde Y estamos en No estamos en Sant Isabel Sant Isabel todavía Estamos en Sant Isabel Buenadía Y tenemos un poquito más De cuarto de tanque Para llegar Ya las dudas están empezando a llegar Ya las dudas están empezando a llegar Y ya que no estamos en la autopista Haciendo un fracatan de millas por galón Si estamos Tengo miedo Aprieto la cosa Está un poquito aprieta Está un poquito aprieta No te puedo mentir Estoy un poquito cagado Super random Estamos pasando El barrio Jauca De Sant Isabel Playa Jauca Playa Jauca De aquí es el abuelo de Rizeli Y este es uno De las primeras invasiones Recodocidas por el gobierno De Puerto Rico Todo esto fue invasión En un momento dado Una comunidad de pescadores Y... Ah, de aquí es este cabrón El pelotero Carlos Correa Está aquí De Jauca Carlos Correa es de Jauca En Sant Isabel Es Carlos Correa Full fact Full fact Full fact ¿Vio? Hay eventos Hay eventos de onda Hay eventos de onda En la pista De Salina Ey 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 El matita Miren Miren Otra cívica Otra cívica Otra cívica Un tipo R Otra cívica Miren 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 Los buquesos de patia Es que están en el agua Yo no sabía Miren 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 El mar está ahí Todo el camión de patia Hacía así En una cuesta Y estamos en el mar Estamos en Mount Naboo. Fun fact, nunca has ido a los túneles de Mount Naboo. Yo soy un chico, pero no se tiene nada. Tiene una foto bien cabrón a la bobo allá, si no hay tráfico. Pero yo nunca en mi vida llegué a los túneles. Tiene que haber febrero. Siempre hay gente ahí sacándose fotos. Siempre hay gente sacándose fotos. Vamos para allá, vamos a sacarse una foto en los túneles. Estamos en el túnel y tengo ganas de hacer algo. No, no la pides. Ya estamos, ahí dañamos el viaje, pero había que hacerlo. Ahí va Raymond, te la tiras la foto. Vetele. 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 Vetele, tírala de lado. Vetele. nos queda un cuarto exacto, estamos literalmente en un cuarto de gasolina supongo que esos sean 3 y 3 galones, porque cuando prende la humbilla quedan 3 galones supuestamente Raymond cuan confiado te sientes? después de la pizza que dices después de la pizza que le di en el túnel yo me siento confiado vamos subiendo pero vamos a decir depende de la metro también en la metro si cogemos tapón a una construcción exacto, exacto pero en la metro podemos pichar es más fácil pichar que estas calles aquí no hay nada en la metro hay vías alternas no hemos llegado a Fajardo y veras la gasolina se esta apretando quedan 53 millas para evitar de donde estamos y una hora de camino según nuestros cálculos tenemos gasolina como por 80 millas se supone porque esto es estimado creemos que estas ahí con la calculadora metiéndole... en el peor de los casos tenemos exacto el peor 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 de los casos da exacto si quedan 3 de reserva y la mitad del cuarto de tanque que son 3 más es 1.5 son 4.5 y las millas por galón son como 20 millas quedan 90 millas de range se supone si quedan, estamos contando que cuando crezca la bombilla quedan 3 yo creo que quedan 3 normalmente quedan 3 cada vez que he hecho gasolina me sobra 3 galones con la bombilla prendida pero esta bien adivinado por eso estamos exacto 50 millas para tu casa? si no hay tapón si no hay tapón llegamos bueno tuvimos un pequeño desvío para moonsar el baño en AutoZone y hay unos covers para la Warrimont que yo creo que es de bregan y pues estamos aquí no nos desviamos casi el AutoZone está a la orilla de la carretera bueno pues el pano mio salio con cover vamos a ver como queda si le caen si le caen se debe caer el armrest es lo único que hay que bregar pero yo creo que lo bregamos cada video se queda un poquete y ya si espero si no pues a mi es sacarlo lo que yo le hago todo ahí esta pon tengo miedo mucha miedo un cantito nada mas si un cantito nada mas solo que nos queda de gasolina un cantito nada mas hemos corrido 245 y ahi tapón pero el de este hijo de puta si nos quedamos vivos vamos a echar gasolina con el estilo me encantó a la orilla de la carretera ay dios mio ahí está bien hasta que se apague acaba de prender señores y señores acaba de prender estamos entrando a carolina estamos entrando a carolina ay dios mio estamos aquí ya ya pasamos el tour el mini estamos en san juan san turce san turce puerto rico estamos en san turce ya estamos ya llegando vamos al plaza ya mismo tengo miedo esta es la gasolina esta por debajo de la E esta por debajo de la E cogotado vamos 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 a llegar tengo miedo tengo miedo estamos apretados mira 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 la arena va a cenar sabana seca llegamos llegamos y como estamos debajo de la E no voy a usar el gandung no voy a usar el gandung no voy a usar el gandung nada estamos chillin la matemática funciona la matemática funciona ahora viene así y apaga ya llegamos con el viaje eh coño fue mucho menos dramático de lo que pensaba llegamos 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 salimos de aquí mismo fuimos toda la vuelta por toda la costa fuimos los turnos de Mount Nabo que más fuimos bueno pues vimos los turnos de Mount Nabo la primera invasión reconocida en Puerto Rico en Jauca en Sargent, Santa Isabel Los Molinos que más vimos descubrimos una buena panadería estaba buena ah descubrimos una panadería en sabana grande que no tiene semáforo no tiene semáforo que más pasamos por quebradillas por la cara del indio por toda esa el mismo tono y la guagua da más migas por galón de nuevo que nueva cada vez la ponen de menos y ya echamos gasolina la guagua cogerlo bien uno se le explotó una goma y esta chile y ya hao bien y ya hao bien salud y ya hao bien y ya hao bien la guagua